¿Cuál fue el viaje que hice con mi mamá cuando llegué a Estados Unidos? Viajamos primero a Houston por avión y luego hicimos el recorrido por autobús, de ocho horas por autobús hasta San Ángelo. Y me acuerdo de ese viaje, mi mamá se quedó conmigo unos cuantos días, fue bien duro cuando se fue. En la despedida derramamos lagrimitas las dos, todavía lo recuerdo claramente. Y me quedé con una maleta, era lo único que tenía en ese entonces. Y esas son lágrimas de alegría realmente, porque todavía no puedo creer todo lo que he logrado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!